Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet ¿Qué haces? ¿Te acuerdas quién es? Bueno, este es el hotel Estamos con Valentine Nuestra habitación no es esta Es esta Hola Hola Es privado Bueno Ya estoy con mi cerveza bien fría Oh Valentina Hola Valentina Hola Adiós Valentina Ahí está la blower Este es el lugar Hola ¿Estás feliz? Soy feliz ¿Cuán feliz? Feliz como una... ¿O qué? No sé, muy feliz ¿Dónde estamos? Estamos en Iguazú Sí ¿Qué más? La selva Sí Ya tenemos el río Sí Vamos a tomar una brama bien helada Escuchen esto Soy feliz Adiós Volví ¿Me extrañaste? No Mentirosa ¿Ahí estás tranquila? Estoy muy relajada Bueno ¿Dónde estamos yendo? A la garganta del diablo Bueno, ¿dónde estamos yendo? A la garganta del diablo A la garganta del diablo ¿No te crees que hablas re bien portugués? Yo no sé si estas bien dicho así ¿Me estás peleando? Hablo perfecto portugués El gancho del diablo El gancho del diablo El gancho del diablo Sí, diablo No me los pelos Si con la selva me tiene con los pelos tipo... A la dos Tarzani Somos los Tarzani Dos chines Dos carriles Dos carriles ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Ah, son hermosos Gracias Gracias ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás vos? ¿Tan fuertes las cataratas hoy? Está bueno Muy bueno No No Da miedo La verdad da mucho miedo Muy imponente La verdad que da mucho, mucho miedo Estamos en la garganta del diablo Increíble Estamos en la garganta del diablo Estamos en la garganta del diablo Muy imponente Nos recibe un arco iris Rainbow ¡No! ¡No se nos cae! ¡No se nos cae! ¡No se nos cae! ¡Me cae la boca! Te da miedo de caerte Mucho miedo ¡Se va a caer! ¿Qué pasó, Anel? Me metió todo el protector en los ojos ¡No! ¡Me quiero! César Contanos un poquito De la garganta del diablo ¿Cuántos litros pasan por segundo? Claro, 27 mil No, 27 millones 27 millones ¡27 millones de litros por segundo! Esos son muchos litros Sí, unos cuantos Si fuera cerveza no rinde No, no No, no Vine a Iguazú Y alguien aquí me encontré Shakira en la selva Acá estamos Acabamos de volver de la garganta del diablo Mucho poder, mucha energía Un lugar increíble Es una de las maravillas del mundo Es una de las maravillas del mundo Muy, muy felices De haber estado acá juntas Les recomendamos a todos los que quieran esta experiencia Me la está poniendo acá igual Me parece el auto aquí por acá No sé ¿Cómo decir que no? Una naturaleza Las maravillas de la naturaleza, ¿no? Algunas veces se olvida lo importante que es Estar en contacto con la naturaleza Y ver estas cosas que... Son perfectas ¿Y dónde vamos? Siguientemente Deberíamos estar subiéndonos a un bote Para ver los saltos desde abajo ¡Ay! Lo voy a meter en los saltos ¡Ay! 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 Nos sentimos Jane de la selva ¡Tarán! Doble mano selva Todo alrededor nuestra selva Selva ¿En el bote sabe? ¿En el bote? ¿En el bote? En el monolito y ahí la pala ¡Ahí va! Bueno Alan, ¿en qué estamos haciendo? La cola ¿Para qué? Para subir al bote Para ir a las cascadas ¿Nos van a meter en la cascada? Sí Nos van a meter en la... Sí, en el salto Estamos acá en el bote En el bote Acá estamos listas Bueno, nos van a meter Bueno, nos van a meter Al menos ropa impermeable O sea Te mojas o te mojas ¡Ah! 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 ¡Excelente! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Gracias! 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 ¡Mejor capital! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sabéis de suscribirse a nuestro canal! ¡No sabéis darle like, Valentina, que no sé! ¡Chao! ¿Te dio vergüenza? ¿Por qué? ¡Ay, no puedo más de gritar! ¡Casi nos morimos!